El Congreso de la Comunidad y me parece que es fundamental este tipo de encuentros justamente para hacer que este hecho de estar alejado de nuestro país se convierta en algo positivo no solamente para nosotros sino también para la gente que está en nuestro país porque finalmente nuestro pensamiento siempre está en el Paraguay, en nuestros hijos y en el futuro de esta tierra que nos vio nacer. Así que yo estoy muy contento y agradezco enormemente la oportunidad que me dan de dirigirme a ustedes, de estar con ustedes. En efecto me han pedido que hable de un tema que a mí me gusta mucho porque estoy participando activamente en este movimiento que busca justamente acercar las representaciones diplomáticas a la gente, que busca hermanar a los paraguayos y cooperar con las organizaciones que los propios paraguayos establecen en el extranjero. Es importante recordar un poco algunos elementos como diríamos nosotros como una especie de prólogo a este tema específico de nuestro relacionamiento. Tenemos que reconocer que desde luego hoy en el mundo entero existe una nueva visión de la problemática de las migraciones. El fenómeno migratorio que se concebía como un hecho natural y digamos casi rutinario en el pasado hoy se volvió una cuestión conflictiva, se volvió una cuestión polémica, de controversia. Es difícil de conocer exactamente las razones y no vamos esta noche a analizar aquí. Lo que nosotros queremos decir simplemente es que nosotros en el gobierno reconocemos que las migraciones son un derecho, lo han sido siempre y son también una necesidad. Un derecho porque el ser humano en su propia libertad tiene derecho a establecerse allí donde le plazca, donde le convenga mejor. Naturalmente todo tiene que hacerse ordenadamente y debe haber reglas, debe haber normas, para que este deseo del ser humano, que es natural, que haya existido toda la vida, toda la historia, de moverse de un lugar a otro, se haga de una manera ordenada. Muchas veces justamente la falta de esta reglamentación, la falta de una visión común, es lo que lleva a este tipo de conflictos. Por eso le escuchaba hace un momento a Cristina y a Rosario, justamente enfocar la necesidad de que se establezca un marco que sea razonable y que sea justo para que este fenómeno migratorio se encauce dentro de normas y dentro de una reglamentación. Pero en todo caso nosotros reconocemos que es un derecho y es una necesidad. Y también es una obligación, es principalmente una obligación de los países desarrollados de buscar, de ayudar a los países en desarrollo y compartir un poco la riqueza de este mundo. No hay derecho a acapararse toda la riqueza por parte de unos y dejar la pobreza sola a los demás. Eso ha sido reconocido por los propios países desarrollados en la llamada Declaración del Milenio, donde se comprometieron enfáticamente a canalizar la cooperación y por ejemplo otorgar a los países en desarrollo, destinar a los países en desarrollo en forma de cooperación el 0,5% del PIB y luego tendría que ser 0,7%. Los países desarrollados en general no lo están cumpliendo, ni siquiera se acercan a esa meta. No están cumpliendo su obligación de cooperar con el mundo en desarrollo. ¿Cómo pueden pretender que el mundo en desarrollo simplemente se quede sentado y no diga nada y que los gobiernos, por ejemplo, impidan a sus ciudadanos que necesitan migrar para poder tener un horizonte mejor, que les impidan a ellos o que les costeña no hacerlo? ¿Cómo, qué autoridad moral pueden tener para reclamar una cosa así? Por eso, nosotros en el gobierno creemos que el migrante no solamente tiene derechos, sino que además los países desarrollados tienen la obligación de canalizar y de favorecer esas migraciones porque ellos mismos lo reconocen. Está reconocida la importancia de los migrantes en el desarrollo de estos países. Sabemos perfectamente que los migrantes son realmente los que han hecho de este país en particular y también de los países de Europa su riqueza y su grandeza. Han aportado su trabajo, han aportado su esfuerzo, mucho más allá del hecho de que el desraizamiento de la tierra natal produce sufrimientos en los migrantes. Y aún así, esa contribución ha sido fundamental para los países desarrollados. Además, en general, los migrantes pagan sus impuestos. Cuando se trata de pensar en las fuentes de trabajo y en el hecho de estar viviendo en suelo extranjero, son muy restrictivos, pero cuando se trata de impuestos, ahí no hay, por supuesto, ninguna flexibilidad. Entonces, todos esos son elementos que hacen que la posición del Paraguay sea, en esta época de gran controversia en torno al tema, sea justamente una posición en favor de las migraciones, en favor de los migrantes, de apoyo a la gente que se ha expatriado para ganarse la vida y ayudar también en muchas ocasiones en general, diría yo, a ayudar también a los familiares que han quedado en nuestro país. Así que, eso es claro, es enfático y se ha demostrado de forma categórica en muchísimas ocasiones respecto de la preocupación y del interés del gobierno y así también su determinación para colaborar en este ámbito. El segundo tema que quisiera tocar esta noche, y dio la casualidad de que mientras estábamos todavía por empezar la reunión, ya me plantearon y me plantearon también ya en Washington en varias oportunidades y es bueno que se sepa, es justamente el rol de la embajada, la función de la embajada y de la función de los consulados. Tenemos que tener claro, porque hay un convenio, el convenio de Viena, que rige las relaciones diplomáticas y consulares, que establece cuáles son las funciones y responsabilidades de una embajada y las funciones y responsabilidades de los consulados, y ustedes tienen que tener claro en ese ámbito. La embajada es una misión que representa al gobierno de un país frente al gobierno de otro país. Su responsabilidad principal es velar porque las relaciones entre los dos países se mantengan en un nivel bueno y de cooperación como para hacer que este mundo camine. Esa es la responsabilidad principal de la embajada. Al mismo tiempo, el embajador en particular tiene la supervisión en general de todas las instituciones de tipo diplomático y consular que se establecen dentro del territorio del país donde está. En ese aspecto, a mí personalmente me toca supervisar y apoyar el trabajo que hacen los consules. Esa es mi función. Pero es importante que ustedes comprendan que yo fui destinado principalmente para velar por las relaciones del Paraguay con la Casa Blanca y al mismo tiempo con el Congreso en los Estados Unidos. El consulado, por el contrario, tiene específicamente la responsabilidad o tiene, por diríamos, el papel de hacer de lazo entre el sector privado en dos aspectos. El sector privado en cuanto se refiere a las empresas y el sector privado en cuanto se refiere a los ciudadanos, en particular los con nacionales que habitan en el país de Inistán. Entonces es importante saber que la responsabilidad y la función de, digamos, de contacto de ustedes, de ustedes con el gobierno paraguayo es esencialmente a través del consulado. Gracias.